Usted ahora tiene un voto de celibato, se dice así. ¿Esto es algo que usted adopta de forma natural o que un día dice, pues para alcanzar la meta espiritual que yo tengo, esto es algo a lo que tengo que renunciar, es un sacrificio? En parte sí. La sexualidad es perfectamente normal, ¿verdad? Es algo completamente sano, solo que algunas personas, ¿verdad? Algunas veces por toda una vida, algunas veces por una parte de su vida, es útil no tener relaciones amorosas. Y uno cuando se hace monje adopta el paquete de votos, ¿verdad? 253 y unos están relacionados con la sexualidad. Y se hace, se incluye ahí porque mantener una relación amorosa, ¿verdad? Implica muchas complicaciones, ¿verdad? Muchas complicaciones y mucho tiempo y mucha energía. Pareciera que es un acto aislado, ¿verdad? Depende de la persona, 4 o 15 minutos, lo que sea. Pero realmente, todo el proceso del cortejo, ¿se dice? Sí. Toma tanta energía. La seducción. La seducción, ¿no? Personas que están ahora en la playa tomando sol, ¿verdad? Como lagartijas, están preparándose para seducir. Van a peinarse con ese estilo preparándose. Eligen la ropa y van buscando algo que está de moda para ser atractivos, ¿no? Y entonces, si vemos objetivamente cuánta energía, cuánto tiempo, ¿verdad? Está dedicado en eso, entonces eliminar ese elemento te da de repente mucha atención, mucha energía y mucho tiempo para desarrollarte internamente. Entonces, no se ve como un acto negativo, sino se ve como una complicación innecesaria para personas que quieren entrenarse mentalmente, ¿no? Entonces, los monjes y las monjas toman ese paquete de votos que incluye el celibato. Pero hay practicantes laicos que desarrollan estados muy elevados, como uno de mis maestros principales, su santidad, Gomatrizia Rempoche, está casado, tiene hijos, nietos, ¿verdad? Es un practicante laico y para él no ha sido un obstáculo. La parte de la seducción la entiendo perfectamente. Yo, como persona soltera, cada vez me da más pereza y cada vez me resulta más, lo veo más demandante, como usted ha dicho. Pero me cuesta más la parte biológica. Es decir, yo tengo una serie de necesidades. El otro día veía un documental en el que se hablaba de la ayuda que necesitaban personas con dependencia porque seguían teniendo necesidades sexuales. Si ellos mismos las demandaban, personas que por enfermedad, por su propia condición, son dependientes, no pueden valerse por sí mismos, pero aún así tenían sus necesidades sexuales, que entiendo como algo biológico. Yo, desde mi perspectiva, mi ignorancia y la única experiencia de ser Alex. Entonces, eso es lo que me llama más la atención. ¿Alguien también puede tener control absoluto y podar sus instintos y decir, pues esto a partir de ahora ya no lo voy a sentir o lo siente y lucha contra ello? Sí, en parte sí. En parte sí. En la medida que vamos creciendo, evolucionando, cada vez los impulsos, sean por condicionamiento, por la biología, tienen menos peso, menos influencia. Y podemos recanalizar esa energía, ese interés en cualidades como amor bondadoso, como compasión y demás. Entonces, no es algo, como diríamos, como respirar. Es algo que está muy condicionado por nuestras experiencias, por la sociedad. Entonces, no necesariamente tiene que dictar lo que hacemos, cómo nos comportamos.